Muy buenos días jóvenes, ¿cómo va todo? Buenos días, buenos días. Buen día, buen día. ¿Cómo la pasaron en estos días? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. En salud, en salud, en cuarto. Transfieran, transfieran. Tengo un problema con la transferencia, no se reparte. Salen y llegan. Qué coincidencia. Incluso en este curso pensé que ibas a solucionar eso. Jóvenes, muy buenos días. Vamos ya a darle, formar inicio. Bueno, porque el quórum casi siempre es el mismo, 12 personas. Serían 10. Excluyéndome. No sé qué pasa con los otros jóvenes. Una pregunta antes de comenzar. ¿Cuántos de ustedes ya están en otro técnico finalizando? ¿O ya han tomado la parte de server? No, yo no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Han instalado el sistema ya. Sí, ya ven, tal vez. Tengo por aquí a Mabel y a Joan. Maestro, una consulta. Sí. Tiene que ser obligatoriamente Linux Mint. Bueno, te voy a decir lo mismo que le digo a los grupos que ya han manejado Linux. Yo elijo Linux Mint porque es más parecido a Windows. Pero prácticamente si tú instalaste un Cali Linux, si instalaste un Fedora, un OpenSUSE, un Debian, cualquier distribución que tú hayas instalado, puedes usar los mismos comandos que vamos a usar. La diferencia es que para una persona que nunca ha usado Linux, se le hace más fácil con un entorno que sea más parecido a lo que usa cotidiano. Por eso fue que se eligió Linux Mint, pero si tienes algo de dominio y ya instalaste otro, digamos así, otra distribución, no hay ningún problema. Los comandos van a ser los mismos. Quizá varían, sí, es una distribución que es de ReHat, pero por lo otro sería prácticamente todo lo que vamos a ver en el pulso. De acuerdo, gracias. Excelente. Jóvenes, necesito que el resto también instale el sistema porque este es un curso que va a ser práctico. Y obviamente Linux es un sistema operativo muy difícil de manejar. Y si no lo vamos practicando en el momento, a la hora que le toque manejar un servidor, puede que todo se le olvide y ahí sí pueda que tenga algún problemita. Por eso es que le hago hincapié en instalarlo desde ahora, porque ahora solamente vamos a estar viendo cómo manejarnos en el sistema. Porque aunque la currícula me pide que le enseñe prácticamente dos o tres cosas, que tampoco me exige que le enseñe a manejarse o moverse en el sistema, solamente a instalarlo y directamente ya a dar los servicios. Pero como son pocos servicios, yo entiendo que sería bueno que primero entiendan o comprendan cómo moverse dentro del sistema. Y ya que sepan cómo moverse dentro del sistema, configurarlo es mucho más fácil que entrar directamente a configurar sin tener ningún conocimiento. Por eso que quizás este curso sea de una o dos semanas, pero no vamos a tomar un tiempecito más para primero aprender a cómo movernos y a cómo editar archivos antes de meternos en lleno a trabajar con los servicios o con el servidor. Bien, quiero que eso quede claro, por si ven que no entramos directamente de una vez a los servicios. Entiendo que si entramos directamente a los servicios sin saber nada del sistema, vamos a fracasar al final. Por eso le estamos dando la parte introductoria de Linux, que no corresponde en su currícula, pero entiendo que le va a ser de mucho más ayuda que ir directamente a los servicios. ¿Se comprende esa parte? Sí, señor. Excelente. Un momentico aquí para el cafecito que te sabe que a esta hora da un sueño. Seguimos, jóvenes. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar el día de hoy? Mire, el domingo nos habíamos quedado en la parte que era correspondiente a actualizar el sistema operativo. Al día de hoy, ya estuvimos viendo lo que es, perdón, ya a esta fecha hemos visto lo que es la instalación del sistema operativo y hemos visto cómo protegerlo con el Firewall y hoy vamos a ver la actualización de los programas y también la instalación. Un segundo por aquí que creo que llegaron a leer el capítulo 11. De mi parte no, todavía no, todavía no. Ok. Vamos a ver esta pequeña diapositiva que corresponde a parte de lo que es el... es muy corta, solamente como referencia. Vamos a esperar a que abra. Tengo aquí a Joan Pérez. ¿Alguna pregunta, Joan? ¿Tenemos la mano levantada? Ok. Sí, levantada. Bueno, jóvenes, miren, aquí tenemos actualizar nuestro sistema operativo. Como le había hablado anteriormente, el mundo de Linux se divide mayormente en dos tipos de distribuciones padres, que son Debian y Rehat, que son las distribuciones que más renombre tienen actualmente, en cuanto a las que son distribuciones principales o que de ellas salen más distribuciones pequeñas. Tengo aquí a Ramón Enrique. ¿Alguna pregunta, Ramón? No, no está acompañando la pantalla más. Ah, perdón. Perdón, excelente. Permíteme un momento. Gracias, Ramón. Ok, ahora sí la ven. Sí, ahora sí. Excelente. Ok, les decía... A ver si puedo eliminar esto. Por aquí tenemos cómo actualizar nuestro sistema GNU Linux. Ya sabemos que GNU es porque Linux es el kernel y GNU son las herramientas que completan el sistema. Les decía que tenemos mayormente dos distribuciones que son las principales en cuanto a lo que es Linux y desde ella van naciendo pequeñas distribuciones a las que podríamos llamarles hijas. Entonces, dentro de estas dos distribuciones está Debian, donde todos los archivos son .dev y tenemos a RedHack, donde todos los dispositivos son .rpm de RedHack Package Management. Bien. Para actualizar nuestras distribuciones basadas en Debian, como esta que es Linux Mint. También, luego que nosotros instalamos nuestro sistema operativo, podemos usar dos comandos que son apt-get update. El cual, este comando actualiza o busca en los servidores de Linux cuáles son las aplicaciones que necesitan ser actualizadas. Este comando apt-get update no instala. Solamente, por ejemplo, si usted tiene el programa de reproducción de video VLC y está en una versión anterior, al usted usar este comando apt-get update, él va a los servidores de Linux de su distribución y busca si hay una actualización de esa versión de VLC. Ya después que él le reporta, tantos programas están por actualizar. Ya después que usted sabe que tiene actualizaciones pendientes, usa el comando upgrade, que este entonces va al mismo servidor y le descarga la última versión del VLC y se lo instala. Bien, este simplemente verifica o actualiza la lista de los software o programas más actualizados y este de aquí abajo, upgrade, lo que hace es que lo actualiza. Bien, se comprende esa parte. Luego que tenemos estos dos sistemas que nos sirven para actualizar nuestro sistema, que fue lo que hicimos la última vez, para instalar en Debian tenemos los paquetes o el gestor de paquete apt-get por línea de comando. Vamos aquí, el comando apt-get se utiliza además de actualizar nuestro sistema para instalar o eliminar programas. ¿Cómo hacemos para instalar o eliminar un programa? Muy fácil. Para instalarlo usamos apt-get install más el nombre del programa y el mismo sistema operativo se encargará de instalarlo con sus dependencias que serían otros programas que lo asiste para su buen funcionamiento. En caso de que necesitemos eliminar un programa porque ya no nos sirve o ya no lo necesitamos, usamos la misma sentencia pero reemplazamos instalar por remote o por purgue. Déjeme ver si puedo. Sería, pueden ser apt-get o apt-solamente, es lo mismo. Miren, apt-purgue, esto eliminaría tanto las carpetas. Eso es cuando usted quiere eliminarlo totalmente, que no quede ningún rastro. Ustedes ponen purgue más el nombre del programa. Como este es el que nos compete, yo tengo por aquí también... Déjeme de entrar a uno de sus compañeros. Yo tengo más hacia abajo por aquí... La misma información pero para paquete de red hat... Que en vez de usar el comando apt-get, se usa el comando yum. Hace las mismas funciones y los comandos son los mismos. La única diferencia es que en vez de apt-get es yum. Para actualizar, yum update. Para instalar la última versión, upgrade. Para instalar lo mismo, yum install, nombre del programa. Y preliminar, yum remove, el nombre del programa. Este es un resumen corto y conciso de lo que sería el capítulo 11. Vamos de todos modos, vamos a cerrar esto aquí y vamos a ver si... Vamos a ver qué tenemos por aquí. Yo tengo por aquí la máquina virtual. Vamos a entrar a ella. Vamos a entrar a ella. Vamos a dar un tiempecito y vamos a poner la pantalla completa. Vamos a entrar a ella. Aquí me da nuevamente la bienvenida. Vamos entonces en este caso a probar los dos primeros programas... O perdón, los dos primeros comandos que vimos para actualizar nuestro sistema. El primero es, uso sudo porque no estoy usando la cuenta de administrador, sino la cuenta de un usuario normal. En algunas distribuciones de Linux me lo permite, en otras no. Por ejemplo, este comando sudo no me funciona en Debian a menos que yo instale esa aplicación de sudo. Entonces yo le pongo apt update para actualizar la lista de todos los programas que tengo actualmente en mi sistema. El buscará en internet para que en esas páginas que vemos, el buscará si hay algún software nuevo y me dirá si hay alguna actualización pendiente. Todos esos son servidores en el cual él se conecta a verificar si hay programas nuevos. Por aquí aquí se descarga, va descargando todos esos servidores. Aquí está actualizando la lista de los paquetes. Y me dice que hay 23 paquetes por instalar. Mira aquí, se pueden actualizar 23 paquetes y me dice ejecuta apt list upgrade para ver solamente el nombre de los paquetes. Pero eso no me interesa ahora mismo, lo que me interesa es estar al día. Entonces yo pongo update, apt update, upgrade o upgrade para que le actualice esos 23 paquetes. Me pregunta si deseo continuar con la instalación, le digo que sí. Y él entonces empieza a descargar y actualizar los paquetes a una versión más reciente. Creo que hasta este punto habíamos quedado el domingo. ¿Me confirman? Creo que está aquí, fue que dejamos el listo. Hace 10 minutos, así fue. Exacto, exacto, gracias. Vamos entonces. Vamos a ver si esto termina rápido. Gracias. 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 Cuando termine de hacer la actualización, vamos a ver cómo eliminar algunos de estos programas que tengo aquí, que no lo utilizo. Y vamos a ver cómo instalar programas de esta consola que sí voy a usar. Bien, vamos a usar esta sesión como ejemplo. Que siguen el proceso de instalación. Vamos a ver cómo instalar programas de esta consola que sí voy a usar. Bueno, a lo que termina de eso, vamos a ver otra forma gráfica de instalar y buscar programas. Miren, siempre hay lo que es un gestor de software. Miren aquí en esta pitañista, en este ícono. Bueno, si se fijan aquí abajo, sale el nombre de gestor de software. Todo gestor de software de cada sistema operativo, lo que nos asiste es a instalar programas o software nuevos. Esto lo hace de forma gráfica. Vamos a ver un segundito lo que él termina. Ok, por aquí veo que ya me dice que salió. No me va a permitir instalar ningún programa porque el gestor que él usa para instalarlo es APT y APT está ahora mismo trabajando con lo que es la descarga de actualizaciones. Gracias. 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 Bueno, parece que aquí está un poco lento. Vamos a ver esa parte desde la máquina principal mía. Aquí tenemos la virtual. Vamos a lo que el carga y eso, como está usando el APT, vamos a abrir la principal, que creo que subiría más rápido. Ok, mira, aquí ha subido más rápido. Este es el gestor de software. Por aquí yo puedo instalar software nuevo. Aquí hay una cuanta categoría, si es algún asesorio, si es para ciencia y educación, para oficina, para programación. Aquí tenemos varias sesiones que podemos utilizar. Como les dije, en esta sesión de sonido y video, hay muchos programas. Aquí tengo este, ya yo los tengo instalados. Yo voy a instalar este programa, pero como esta es la que yo uso personalmente, ya están instalados y eliminados lo que no voy a usar. Pero digamos que esta sería la que está descargando aquí, la máquina virtual. Si yo deseo, por ejemplo, instalar VLC, que es el reproductor de video, yo escribo por aquí VLC. Y él busca en la base de datos de software si hay programas. Y aquí me da una gran lista de todo lo que contenga ese nombre. Aquí me dice, reproductor multimedia y de flujo. Y esa, ese cotejo lo que me indica es que ya está instalado. Y así de fácil es instalar gráficamente un paquete. Si yo necesito, por ejemplo, digamos, OpenShot. Usted, que es un programa para edición de video. Recuerdo si se escribe exactamente así. Bueno, si, miren, aquí está. Ese no lo tengo instalado. Eso para editor de video. Ya que estoy aquí. Por aquí me muestra el botón de instalar. Mirenlo ahí. Si yo deseo instalar, lo debo instalar. Y va a ser el mismo proceso de instalarlo. Como si fuera por línea de comando. Bien, ¿alguna duda hasta este punto? Entonces, por esto se puede tanto instalar como desinstalar también ahora. Bueno, si yo voy a VLC, VLC, que es uno de los que yo tengo instalado ya. Si voy y entro. Aquí me dice eliminar. En vez de yo, en vez de aparecer el botón de instalar, como en otras aplicaciones, aquí me sale ejecutar para abrir el programa o eliminar para borrarlo. O sea que yo puedo hacer las dos funciones. O instalarlo y eliminarlo desde aquí. Miren aquí, botón eliminar. Si fuera otro programa, saldría el botón de instalar. O sea que puedo hacer las dos funciones a la vez. Tanto instalar como eliminar. Este mismo programa usa el utilitario de apt-get o apt para el instalarse en el sistema. O sea que sí. Yo estoy actualizando por una ventana. Y intento instalar por aquí hasta que no termine la ejecución de la consola. No me va a permitir instalarlo. Luego que sí termine la consola, entonces le instalaría en esta ventana. Bien. O sea, esta es de forma gráfica. Obviamente si manejamos con un servidor sin entorno gráfico, ya sería todo entonces desde la consola. Bueno, aquí ya abrió, pero ya no lo sé. Bueno, vamos a ver si ya terminó de instalar todo. Creo que sí. Una pregunta, teacher. A la hora. Inmediatamente se termina de instalar a nivel de, como se dice por abajo, a nivel de comando y esa cosa. Él ya te pasa al entorno gráfico automáticamente. O hay una forma de que uno lo hace. O sea, de aquí en la consola no puedo volverlo a terminar y seguir trabajando mi entorno gráfico sin ningún inconveniente, como aquí. En lo que un ejemplo, ese programa que tenía abierto, que era el gestor de software, usa este mismo comando de APT para instalar. Por eso es que él, para instalar un programa, me va a esperar que este termine. Porque es el mismo comando que estoy usando. Aunque uno es gráfico y otro por consola, es el mismo comando. Por eso es que va a esperar a que este termine. Pero yo puedo dar un ejemplo así como está él instalando ahí. Yo puedo abrir la carpeta y hacer cualquier otra gestión dentro del sistema, a lo que él sigue instalando. Ok. Pero esto porque es forma gráfica. Si yo estuviera, como le digo, en un servidor sin entorno gráfico, que solamente sería una ventana negra. Ahí cada comando, tengo que esperar que termine. Aunque hay una forma de que yo puedo ejecutar un comando en trasfondo o en background y seguir usando la terminal, a lo que él termine. Pregunta. Sí. Entonces, prácticamente en esta materia, lo que estará aprendiendo es, o sea, uno usará Linux como servidor. Pero, por ejemplo, ¿qué aplicaciones uno puede poner tip servidor? Pregunto así como datos curiosos. ¿Qué aplicaciones puedes poner? O sea, ¿cuál utilizaremos para poner un modo servidor, me refiero? Bueno, bueno, no, porque mira, Linux, podemos usar el mismo min como parte del servidor, o sea, en esa parte no hay ningún inconveniente. O sea, puede instalar un servidor Apache en Linux min, como en Debian, con cualquiera de las distribuciones, en eso no hay ningún inconveniente. Por ejemplo, ¿por qué estamos usando una versión gráfica? Porque si nunca han usado Linux y llevarlo directamente a un entorno sin gráfico, solamente comando, es muy difícil de asimilar los conceptos. Por ejemplo, vamos a estar viendo, a ver si puedo abrir una, déjame volver a la principal que está más rápida. Minimizo esto mientras tanto. No es lo mismo, yo por ejemplo, si esto abre, sería excelente, ya lo tengo de aquella ventana. Hacerlo por aquí. No es lo mismo yo decir, un ejemplo, mb, que es un comando para yo moverme, o cd, por ejemplo. Vamos a hacer algo. Yo estoy en la carpeta de mi usuario Mac. Hago un ls para ver los archivos que tengo. Pero ustedes solamente ven letras, no ven nada. O sea, una persona que nunca ha manejado el sistema no sabe qué yo estoy haciendo. Pero si yo te digo que pwd, lo que hace es que me muestra dónde yo estoy. Y aquí me dice Home Mac. Y aquí yo veo que dice Home Mac. Si yo se lo presento así, tanto en consola, como gráfico, el concepto se entiende mejor. Porque aquí yo puedo decirle, ah, mira, tú ves que dice descarga. Aquí hay una carpeta que dice descarga. Si dice imágenes, aquí hay una carpeta que dice imágenes. Y entonces es más fácil relacionarlo. El comando pwd me dice dónde yo estoy. Si yo hago un ejemplo, cd, digamos, descarga. Aquí te digo, cd es cambio, cambio de directorio a descarga. Y si yo doble aquí, tú sabes que lo que yo estoy haciendo con el mouse y escribir cd en la consola es lo mismo. Y así va relacionando los comandos con lo que hace gráficamente. Pero aquí vemos, por ejemplo, la carpeta php, miren, aquí. Net, ese nombre largo, lo vemos por aquí. Entonces es más fácil, yo un ejemplo, y mostrarle gráficamente lo que estoy haciendo por consola, es más fácil de asimilar. O sea, es más fácil de que recuerde que hace cada comando. Por eso es que estamos usando una versión gráfica. Porque entiendo que es menos tedioso para iniciar. Ya después, como les dije, que sepamos, un ejemplo, movernos de una carpeta a otra rápidamente, editar archivos. Archivos, ya entonces la parte de servidores se hace mucho más fácil. ¿Se entendió esa parte ahí? Sí, más. Excelente, miren, esto está tardando un poco para ir avanzando. Ya sabemos que después de aquí lo que va a seguir instalando y me va a devolver la consola. De los que tienen ya la versión de Linux instalada, ¿tienen alguno las máquinas encendidas para poder platicar la parte de instalar o eliminar programas de algunos de ustedes? Tengo a Luis Felipe. ¿Me escucha, bro? Sí, te escucho. Yo como administrador de infraestructura, en este caso, seguidores de una empresa, en torno Microsoft. Como yo, en este caso, ¿qué ventaja yo puedo ver en un seguidor Linux, en un seguidor Microsoft? En este caso, en este caso, en este caso, de un servidor Linux, en torno a ser servidores. Que podemos entrar a una actividad de este video, en este caso, un servidor DNS o... Bueno, mira, yo le dejé... Ajá. Dime. Sí, ¿puedo pasar eso? Sí, ¿se puede repetirme la última parte? Windows, digo, ¿qué parte? Linux, tiene el entorno... No sé, 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 no sé. O, seguidores de DNS, ese, yo le hace, pero... Sí. Tú puedes, tú puedes... Instalar... Todos los centros, o sea, tú puedes instalar todos los servicios de Windows. Aunque no te voy a mentir, la parte que corresponde a Active Directory y a el DAP. Windows en esa parte lo trabaja mejor. Eso no es, eso no, eso no es... No es un tema de discutir. Realmente la parte de lo que es el DAP. Tipo de nombres, no va a ser el mismo nombre. El DAP es el DAP, no se ve. ¿Perdón? El LIMOS, el Active Directory, ¿tiene el mismo nombre o un RISTE? No, el DAP es el Active Directory. ¿El DAP? Sí, de todos, de hecho, yo le dejé en la plataforma un libro con todas las... Con todo, bueno, no todo, bueno, no todo, sino la mayoría de los servicios que pueden instalar en el Linux, miren aquí el libro, está en material de ayuda. Yo puedo administrar una empresa con ese servidor. Sí, tú puedes instalar un DNS, un DHCP, un Firework, puedes instalar un servidor Samba, un servidor NFS, puedes instalar un proxy, una VPN, un DNS, no sé si lo había mencionado, un servidor de correo. Tiene muchas opciones, de hecho, en este libro tú puedes ver unos cuantos de esos servicios y también con configuraciones avanzadas. Por aquí lo que vamos a ver es más enfocado a servidores, pero de compartir archivos. Por ejemplo, aquí vamos a ver lo que es SSH, vamos a ver Squid, que es un servidor proxy, vamos a ver Samba, vamos a ver, creo que está NFC, y hay otros servicios que ahora mismo no recuerdo. Pero son más enfocados a administración remota y compartir servicios o compartir archivos. Bien, ya la otra parte, puedes ya investigarlo en el libro que está ahí, un ejemplo, no nos va a tocar trabajar DNS, ni el DAP, ni correo, pero en este libro que te deje prácticamente hay casi mil páginas, ahí están la mayoría de los servicios y configuraciones. Está más enfocado en rejas que en Debian, o sea, este libro está más enfocado en rejas, por eso puede que vean, en vez de APT, van a encontrar muchos archivos que son Jung, Genome, 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 Genome. Para hacer la parte de instalación y eliminación de programas, para hacer un poco más dinámico, para que no sea solamente de mi parte, así pueden ir practicando. ¿Quién se anima? Ninguno tiene la PC encendida ahora mismo de la máquina virtual. Llevan paredes. ¿Me escucha, Joan? Sí, yo tengo la encendida. Ah, la tengo encendida, pues voy a dejar de compartir para que tú compartas y yo te voy guiando en el proceso de la instalación. Bien, dejé de compartir. Gracias. 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 Prendí la máquina virtual y se me apagó la computadora y después no quería, ¿escuchas? Ok. ¿Cuál era la pregunta, Julio? Lo del servidor, ahorita pregunté. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí, mira. Estamos usando Linux Mint porque es más fácil. Si yo uso un comando y lo ven gráficamente lo que hace ese comando. O sea, por ejemplo, si yo voy a cambiar de una carpeta a otra, si lo hago por línea de comando y se lo hago también gráficamente. O sea, si voy cambiando de carpeta o creando un archivo y ustedes ven que desde la consola que yo lo creé se ve en la carpeta gráficamente. Es más fácil de asimilar lo que estoy haciendo que solamente mostrárselo por consola. Por eso que al principio, esta semana que tenemos, que cumplimos hoy, estamos primero adecuándonos o acostumbrándonos al sistema para ya luego entonces crear otra máquina virtual y sin entorno gráfico para entonces ya manejarnos cuando asimilemos de forma de comando. Porque es más efectivo o más, consume menos recursos una computadora sin entorno gráfico. Por ejemplo, la mía ahora mismo debe estar consumiendo algunos 5 o 7 gigas por el entorno gráfico y de esos gigas, por ejemplo, una máquina sin entorno gráfico puede que solamente tome la mitad de un giga. O sea, que en cuanto a recursos, que es para lo que se va a servir la computadora, porque un servidor no se va a usar cotidianamente, sino que va a estar dando su servicio y las peticiones en la red. No es lo mismo que un entorno de escritorio que estuvo a estar abendor Word o el navegador. Los servidores es para estar simplemente trabajando en su servicio. Por eso es que ahora estamos en la parte gráfica para adecuarnos y ya luego que dominemos cómo movernos, ya entonces pasamos a un entorno sin escritorio. Excelente, excelente. Entonces tengo por acá a Joan. Joan, el comando para Debian es el comando apt-get. O apt-get. Vamos a ver algo. Apt-get. Bueno, ya sabemos que tenemos. Dale, upgrade. Bueno, va menos. No sé si se... Entre apt-get. Entre... Ah, bueno, sí, está bien. Exacto, sí, está bien. No, no hay conveniente. No, update. Update primero para actualizar la lista de los programas. Entonces se puede utilizar sin el get, no va con apt-get. Sí, es el mismo comando. Lo que pasa es que mayormente en los materiales de internet se va a encontrar con apt-get, pero es lo mismo. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Mira, eh... Entra donde está el icono de inicio, que dice LM. Vea la parte de sonido de video. Y vamos a eliminar celuloid. Ahí está. Sí. Entonces tú escribes apt-get, sudo apt-get remove. Recuerda que si vas a escribir apt-get, el apt-get va pegado con un símbolo de menor en el medio. Exacto. Remove. Entonces se escribe espacio celuloid. Y damos Enter. Ahí te pregunta si tú deseas eliminarlo y dices que sí. Ok. Vamos a verificar entonces ahora en el apartado. Y vemos que ya se eliminó. Entonces, celuloid es un programa que se utiliza para oír audios, mp3. Entonces, escribe apt-install, que es el au-dacius. Te lo deletreo a-u-d-acius. Y Enter. El d por si viene con la opción de yes for default. Le puede dar Enter sin necesidad de escribirla ahí. Ah, vale. Ok, mira lo rápido que lo instaló. Ahora verifica. Y obtenemos el real. Puedes decir si deseas abrirlo. Dice Fijan. El deudacius. Ok. Ok. Dale. Un poco raro. Dale. ¿Dónde estaría para configuración? Dale a Files. Settings. Si no veo la apariencia. Dale a Interface. A ver si hay algo parecido. Es para que se vea. A Interface. Ahí mismo, ahí mismo. Gtk Interface. Ok. Ese mismo, el de abajo, el de abajo. Si se fijan, ese es parecido a un reproductor que había anteriormente en Windows que se llamaba Winamp. Quizá alguno lo haya conocido. Y así podemos instalar o eliminar programas. Vieron lo fácil. Simplemente dos comandos y el sistema hizo todo el resto de la instalación. Bien. Y así deseas puede dejar de compartir. Solamente íbamos a ver esos dos comandos. ¿Cómo instalarlo? Con install. Con apt install y el nombre del programa. Y para eliminarlo. Apt get remove más el nombre del programa. Hasta este punto, algo que no hayan entendido. ¿Cuál es lo que deseen? Algún inquietud que hayan tenido. No, es que yo entiendo que, por saber, también programas que ya tengo, cuáles puedo eliminar. Pero como yo sé, cuál es lo que puedo instalar. ¿Tengo que buscar? Por ejemplo, si yo quiero un programa que no se hable decir. ¿Cómo yo sé? ¿Cuál puede instalar? ¿Cuál está disponible? ¿Cuál está disponible en mi sistema? Bueno, esa parte no lo entendí muy bien del todo. Tú quieres instalar un programa, un ejemplo que obviamente no es VLC, es otro programa. ¿Cierto? A ver si yo lo entendí. Exacto. ¿Cómo sé que está o no está disponible? Para ti instalarlo, mira, gráficamente, aquí en esta, perdón, que le di por automático. Mira, en este botón que tú ves aquí, el Linux Mint, de este lado dice, gestor, fíjate aquí donde está el mouse, dice gestor de software. ¿Lo ves? Ahí, en el gestor de software, que puede que no sea con ese mismo icono en otras distribuciones, te mandará aquí. Desde aquí, tú por ejemplo, si tú lo que quieres es un programa de oficina, la suerte es que este te lo organiza un poco mejor. Pero si un ejemplo tú quieres saber de un paquete de oficina, tú le das ahí. Vamos a recargar, a ver si él me muestra algo. Esto es gráficamente. Vamos a ver si aquí termino para... No, te habrá mucho ahí de este lado. Por ejemplo, mira, aquí todo esto tiene que ver con los paquetes de oficina. Por ejemplo, LibreOffice, tiene dentro de su paquete lo que es el write, que es algo similar a Word, y él nos pone ese cotejo verde de que está instalado. Nano, que es un editor de texto, me tiene ese cotejo. Lo que no tengan ese cotejo verde, significa que aún no están instalados. Yo elijo un ejemplo, yo sé que el call es para algo similar a Excel. Si tú te fijas aquí en oficina, él tiene unos cuantos. De esos que te dice ahí arriba, hay aquí unos cuantos. Mira, aquí está LibreOffice write, que es este de aquí arribita. LibreOffice call, que es este. Si tú, por ejemplo, quieres instalar otro que no esté ahí, tú lo busca desde aquí. Voy a hacer un ejemplo este. Entras y le das a instalar. Él te preguntará por la contraseña y lo va a instalar. Bien ahí. Está. Comienza esta parte. Ok, pero yo escuché en una ocasión de que existe algo en los repositorios. ¿Has escuchado hablar de eso? Sí, los repositorios, mera. Cuando nosotros hacemos el comando apt. Dejame salir de aquí. Los repositorios son donde el comando apt. apt.get.update. Va a buscar las actualizaciones. Si yo hago un ejemplo, sudo apt.get.update. Yo me fijo que por aquí empieza a seguir HTTP, Archive Ubuntu.com. Toda esa información, ese repositorio que está usando mi distribución. Esta distribución es basada en Ubuntu. Y él va a esos servidores a buscar actualizaciones para mi sistema. Ahora, ¿dónde está? ¿Dónde él busca esas actualizaciones? Hay una carpeta. Bueno, vamos a ver el nano que es un editor de texto. Una carpeta que se llama ETC. Creo que la vimos el primer día. Y le he dicho la referencia. De que en esta carpeta raíz no vamos a adecuar mucho a entrar a esta carpeta que es ETC. En ETC, hay una carpeta que se llama Source o Fuentes en español. Si la encuentro sería un éxito. No la veo por aquí. Creo que está en apt primero. En apt, en Source Lease. En esta carpeta está este archivo que dice Repositorio. ¿Lo ves? ¿Para qué es Repositorio? Él va a este archivo. Y en este archivo es que están todas las páginas o servidores a cual él va a consultarse ahí el software nuevo. La ruta E, ETC, apt-g, Source Lease. Veo la ahí. Él va a pacaslinux.com, va a archivo.ubuntu.com. Y entonces en esos servidores, él va y verifica si el software que tú tienes es el actualizado o si necesita descargar algún programa. Él va a esos servidores a verificar si ese programa está o no. Bien. ¿Y yo puedo editar ese listado? Sí, obviamente tú puedes agregarle repositorios. Por ejemplo, lo de Cisco para instalar el Packet Tracer. Si ellos tienen un repositorio, tú lo editas aquí el servidor. O casi siempre se hace más por modo de comando. Vamos a ver si puedo buscar algún video. Porque también existe la opción de que tú descargues el software. Por ejemplo, yo aquí tengo este de web, que es para instalar web, que si tú te fijas es .dev. Yo le doy doble clic y él se instala. Aquí hay otro. Como este es un servidor, es un derivado de Debian, todo lo que sea .dev, yo puedo instalarlo en este sistema. Vamos a ver si por aquí. Vamos a ver, Cody. No sé si Cody... Vamos a ver, vamos a ver algo aquí. Este es otro reproductor multimedia. Vamos a ver si para Linux... Bueno, aquí lo hace con GitClump. Vamos a ver si él tiene algún repositorio para Linux. Aquí se guía. Vamos a ver si sale por aquí. Vamos a consultar la guía. Que es probable que él tenga un enlace que diga app. Bueno, míralo ahí. Mira, aquí está el repositorio de este programa, por ejemplo. Y él te dice, mira, tú agregas, o sea, por consola, tú agregas esto y él te instala ese repositorio en tu Linux. Más o menos aquí, tú haces primero esto, este comando, él te da una guía. Entonces, con este de aquí, que dice PPA, él te instala o te modifica en tu repositorio y te agrega ese servidor. Para que cada vez que tú desees instalar ese programa que se llama Cody, él busque la última versión en este servidor porque no está en los servidores de Ubuntu. Bien. Interesante, gracias. Estamos a la orden. De hecho, pueden destacar ese programa. Yo lo uso mucho para ver si hay de así, películas. Seguimos. Bueno, creo que aquí abarcamos ya toda la parte que correspondería, que corresponde a la instalación de software. Nos faltaría instalarlo a un paquete .dev. Vamos a ver cuál yo puedo instalar. El web lo estoy usando. No sé qué instalar ahora mismo. Vamos a ver aquí si esto termina todavía. Pero miren, hay otra opción. Desde consola, para estos archivos. Que son puntos de. Por ejemplo, yo voy. Donde se me ocultó esto. Ok. Yo me dirijo a. ¿Eh? Sí, alguna pregunta. ¿Qué nos tiene? Hay un micro abierto en Encarnación, Carlos. Mira, yo por aquí, por ejemplo, puedo usar otro comando que se llama dpkg, que es Debian Packagement-i de instalar. Y aquí yo pongo el nombre del programa, por ejemplo, tengo aquí .dev, tengo este, que si recuerdo es para descargar videos de. Descargar video desde el navegador, desde el navegador, si deseo de instalarlo, yo uso entonces dpkg-i de instalar, más el nombre del programa. Me dice aquí, te necesitas ser súper usuario, te pongo sudo. Pero, ¿será el como tal? ¿Está funcionando bien? Encarnación, el micrófono está abierto. Y aquí, le empezaré la base de datos para instalar este programa. Y ahí le está haciendo el proceso y ya le he terminado de instalar ese programa. ¿Qué hace ese programa? Ese programa, si yo entro a Firefox, que es donde él lo usa, me instala el Dolom Helper, que es un programa para descargar videos. Si voy aquí a extensiones, miren ahí, download a helper. Eso fue lo que él instaló cuando use este comando. Yo usé sudo dpkg-i y el nombre que termina en .det porque estoy en una distribución que se basa en Debian. Si fuese un ejemplo en Rehack, yo usaría entonces RPM menos U mayúscula, creo que es. Y el nombre del programa. Bueno, como no es un R, como no es, como no es Rehack, él no más reconoce el comando para autocompletarlo. Pero en Rehack sería RPM, de Rehack package package. ¿Estamos claro con eso? Copiado. Copiado. Excelente. Entonces, recapitulo lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto cómo... ¿Cómo encuentro la diapositiva por aquí? Hemos tocado por arriba. Hemos tocado el comando apt-get de Debian para actualizar a las últimas versiones de los programas instalados. Hemos visto cómo usar remote para eliminar el programa e install para instalarlo. Y vemos por aquí los mismos comandos, pero para Rehack. Hemos visto también cómo instalar lo que serían repositorios. Hemos visto cómo agregarles repositorios y dónde se encuentran la lista del repositorio. Toda esta información, una gran parte de lo que ya hemos visto hasta ahora, está aquí en el tema 11. Vamos a darle un vistazo de halcón. Vamos a hacer así. Aquí no habla de administración de paquetes de Debian y de Rehack. Entre lo que tiene que ver con administrar Debian, aquí vemos el paquete, el comando de PKG que ya lo usamos. Para instalar un programa. Hay un micrófono abierto. Vimos apt-get para instalar programas también. Profesor, en el área de participantes, usted puede mutearlo. Usted le da clic encima y le da silenciar. ¿A dónde está el listado de participantes? Usted busca a la persona que no tenga el micrófono y le da clic derecho arriba y lo mutea. Mira, está clic encima, ¿qué es lo que está haciendo? C-F-F-T-P-G-T-G-T. E-S-T-G-T. E-S-T-G-T. Excelente. Que es donde estuvimos viendo cómo instalar programas gráficamente. Aquí está cómo actualizarlo, cómo buscar por nombres de programas. Para saber si está instalado. Aquí nos dice cómo instalar el programa. Que también lo estuvimos viendo. Aquí sigue dando la misma referencia. Aquí cómo eliminarlo y cómo eliminarlo con todo el directorio. Por comando Puget. Aquí varias opciones de cómo ver el listar los archivos. O sea que le danse. Aquí ya está con la parte de RPM que es para Rehat. Miren aquí. Le danse el capítulo 11 para que entonces puedan actualizarse. En base a los comandos. Bien. Yo de todos modos voy a dejar la pequeña diapositiva. Para que la tenga también como referencia. Miren ahí donde. Le va mostrando unos cuantos de los comandos. Veo que ahí usa el comando LS. Y le muestra algunas carpetas. Le hace esa parte entonces ya para. Para completar lo que es la fase de actualización del sistema. Bien. No tenemos tiempo de sobra. Vamos a ver qué tema más podemos darle. Bueno, miren. Vamos a avanzar a este. Miren, este que tiene aquí gestor de archivo y directorio. Yo le dejé desde el primer día un. Aquí le dejé esta primera tarea de investigación. Que corresponde a la característica o requerimiento mínimo para instalar el sistema operativo. Cuánto es lo mínimo de disco duro, de memoria. Y estos son los comandos que vamos a ver antes de pasar a la parte de servidores. Esto nos sirve como un manual para listar archivos. Para verificar la carpeta donde estoy actualmente. Cambiar de directorios. Vamos a crear un directorio. Abrir un archivo. O mostrar lo que tiene dentro de un archivo. Cambiar. Un archivo de una localidad a otra localidad. Y eliminar. Falta uno que es CP. Que es copiar. Parece que ese se me pasó. Otra parte de SD hay uno que es CP. Para decopiar. Verifiquen esa parte. Que eso es importante. Eso es lo que nos faltaría dominar. Antes de pasar a la parte de servidor. De la parte de servidor. Los servicios se configuran rápido. Vamos a ver la parte simplemente básica. Ya con el libro por ejemplo. Podemos ver la parte más avanzada. Espero que ya para esta fecha ya lo tengan. Todos en sus máquinas. Hacemos otro vistazo al mismo libro. Y por ejemplo. Vamos a empezar con lo que sería. SSH. Que es el primer servicio. Si yo pongo por aquí SSH. Puedo ir buscando. Ese servicio para ir viendo cómo se instala. Bueno. Aquí me da referencia a otro servicio antes de SSH. Y esto corresponde a DNS. O sea que. Tendría que buscar en la guía. Cuál es el específico de SSH. Eso es servidor Apache. Cuando nos toque ver la parte de SSH. Lo buscamos en el manual. Si recuerdo. Está dentro del manual. Ese servicio. Ese servicio. Bueno. Bueno. Vamos a avanzar entonces un poco. Con lo que sería otro tema. Que sería el tema 3. Que creo que también le puede servir. Voy a modificar esta parte. Lo voy a bajar aquí. Ya que vimos por arriba. Lo que es el tema 11. Que es de las actualizaciones. Y hasta a esta fecha. Tenemos. Cómo instalar. Lo que es la historia. Del sistema operativo. De UNIS. Que es UNIS el padre. Del sistema Linux. Ya sabemos que GNU Linux. Es la combinación de las herramientas. Con el kernel. Ya sabemos. Particional. Un disco duro. Cómo actualizarlo. Y cómo activar. Lo que es el firewall. Más adelante. Vamos a seguir viendo. Cómo activar. Cómo. Crearle reglas. Al firewall. Con IPTable. Pero eso será ya la parte de servidores. Aquí están. Cómo manejarnos en el sistema. Pero antes de llegar a esta parte. Vamos a ver este capítulo. Que es corto. Ya que nos sobra tiempo. Lo que nos sobra tiempo. Para poder diferenciar. Lo que es. El entorno gráfico. Que es esta parte. Donde podemos ver. Íconos. Y carpetas. De la parte. De consola. Que solamente sería. Una ventana. Digamos así. Para hacer una simulación. Una ventana negra. Donde solamente puede usar comandos. Bien. De esto se trata. Este tema. Aquí nos da una pequeña introducción. Antes de que te puedas convertir en un administrador eficaz. De sistema Linux. Debe ser. Saber utilizar Linux como tu escritorio. Y tener actitudes como habilidades básicas. De la tecnología de información y comunicación. De las TIC. Aquí nos da una pequeña. Me deja alentrar a uno de sus compañeros. Aquí nos da una pequeña introducción. ¿Quién se anima a leer esta parte? Yo puedo. ¿Ya? Sí. ¿O qué dice? A pesar de Rami. Linux puede usarse de dos maneras. En modo gráfico. Y modo no gráfico. En modo gráfico. La aplicación escone en las ventanas. Que puedes cambiar el tamaño. Y mover. Tienes menú y herramientas. Que te ayudan a encontrar lo que buscas. Aquí es donde vas a usar el navegador web. Tus herramientas de edición de gráficos. Y tu correo electrónico. Aquí vemos un ejemplo. Del escritorio gráfico. Me perdí. Aquí hay el escritorio gráfico. Con una barra de menús. De aplicaciones populares en la izquierda. Y un documento del libre office editado. Con un navegador web en fondo. Esto es lo que nos muestra. ¿Qué nos dice esa parte? No está hablando del gestor gráfico. Donde podemos ver ventanas. Podemos ver menúes. Y iconos. Su referencia al reproductor de Word. A este. Y a un navegador web. A un navegador web. Que es lo que tenemos aquí. O sea que todo lo que podemos ver. Visualmente corresponde a la parte gráfica. Entonces tengo a Ramón. Que creo que había levantado la mano. Se puede continuar. Pero darle más participación. Dice. En modo gráfico. Puedes tener varios chefs abiertos. Que resulta muy útil. Cuando se está realizando tareas. En primer lugar. De equipos o modos. Incluso puede iniciar la versión. Con un usuario. Y contraseña. A través de un intermáser. En la siguiente figura. Se muestra un ejemplo. De un inicio de sesión. Excelente Ramón. Lo que dice su compañero. Si se fijan aquí. Lo que ya han instalado. El sistema operativo. Si le pusieron contraseña. Y que no. O sea que le pide la contención. Para ingresar. Se le va a mostrar una pantalla. Similar a esta. En la cual. Ven su nombre. Y se le pide. El password. Que más decía por aquí. Que puede tener varias. Shell abiertas. Que son las Shell. Son estas pequeñas. Ventanas. Que nos permiten. Introducir comandos. Que por aquí. Puedo decir. Dame un Shell más. Y aquí. Ejecutar un programa. Por ejemplo. Como H-Top. Que yo lo uso para. Ver el rendimiento de la. Computadora. Y aquí. Yo puedo usar otro comando. Como. Ellos. Que simplemente. Nos pones unos ojos aquí. A seguir el mouse. Hay que ser un poco más. Simplemente eso. Yo tengo aquí entonces. Dos Shell. Ejecutando cada una. Un comando distinto. Vamos a continuar. Vamos a cerrar. Esto por aquí. Alguien más se motiva la otra parte. Samaria. Después de iniciar sesión. Pasar hasta el escritorio. Donde puedes cargar las aplicaciones. El modo demográfico. Comienza con una sesión basada en texto. Que se muestra a continuación. Simplemente. Es de depender a tu nombre de usuario. Y luego tu contraseña. Si inició la sesión. Tienes crédito. Pasarás directamente al ser. Excelente. Miren. Así es como se ve. Como se veía un entorno sin. Sin gestor gráfico. Si yo por aquí. Vamos a pausar este. Vamos a entrar un momento. Aquí terminó de actualizar la última función. Pero vamos a apagar esta máquina. Que ya cumplió su función. Y vamos. Abrir. Vamos a apagarlo por aquí. Y vamos entonces. Abrir una modo. Servidor. Vamos a esperar que esto termine de finalizar. Vamos a abrir esta. Que es modo servidor. Sin consigno. En torno gráfico. Esto es un Debian. Tengo alguna pregunta pendiente. O sea. Miren. Te quedate con la mano levantada de la anterior. Ok. Ok. Miren. Aquí vemos lo mismo. Que vemos. Ah. Se cerró otra vez. Tema 3. Modo gráfico. Modo gráfico. Modo gráfico. Estamos en esta parte. De modo no gráfico. Si nos fijamos. Es similar. A esta que tengo aquí. Este es un servidor. Sin entorno gráfico. Yo le pongo. Mi usuario. Mi nombre de usuario. Y mi contraseña. No recuerdo. Mi contraseña. No. Vamos a entrar como administrador. Entonces. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ok. Tengo el teclado numérico desactivado. Miren aquí. Y aquí yo me he logueado. En mi sistema. Si se fijan. Todo aquí. Es modo consola. Aquí yo no tengo icono. No tengo ventana. Este es como se ve. Un servidor en la vida real. Si yo un ejemplo. Si tengo el comando. Htop. Miren. Aquí. Está consumiéndome. Si se fijan. Donde dice memoria. Está consumiendo. Menos. De un giga. Pero si yo la comparo. Ese medio giga. Con mi máquina principal. Miren aquí. La diferencia. La diferencia. En cuanto a recursos. El mismo está consumiendo. 4 gigas. Ahora mismo. Y de procesamiento. Va en cero. Pero miren como va aquí. Los otros núcleos. Eso es porque yo tengo el OBS. Tengo el. 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 Por eso es que se utiliza más sin entorno gráfico, porque todos los recursos que se usan en el servidor es destinado a los servicios que él va a usar. Si hago un NET STAB, que es para ver los servicios que están activos, vamos a ver si puedo resumir un poco más. Vamos a ver de todo modo verificar, a ver si ustedes pueden ver algunos de los servicios. Vamos a ver. Miren, aquí me dice que él está escuchando. Si vamos por aquí, listen. Vamos a ver, aquí arriba está el puerto 22 de un SSH, el puerto 80 de un servidor web, y el otro es MySQL. Y creo que hay un phpMyAdmin. Son esos servicios que están instalados actualmente en el servidor. Son los que él ve como escucha. ¿Se fijan? El 22 que es SSH y el 80. Esto creo que es la parte de un servidor MySQL, porque sé que lo usaba para una práctica de uno de los tecnólogos que yo tomo. Esa es la diferencia de gráficos y de consolas. Vamos a apagar esto, pero no creo que lo voy a necesitar por ahora. Continuamos por aquí. ¿Se entendió bien la diferencia en cuanto a consola y gráficos? Entiendo, ¿verdad? Que consola consume menos recursos que este gráfico. Perdón. Que consola consume menos recursos que gráficos. Sí, bueno, aún no le he apagado. Mira. Cancelar. Mira, aquí me está consumiendo medio giga de memoria. Si fuera gráfico, por lo menos un giga te hubiera consumiendo. Sería por lo menos el doble. Yo lo comparo con este, por ejemplo. Y este, este está usando medio giga, que es la máquina virtual. Y este está usando 4 giga y medio. Que es el gráfico. En cuanto a procesamiento, la CPU, mira, está limpio. Llega a 0, 1 punto y algo. Por aquí va por 50, 30 y algo. O sea, que en cuanto a recursos, como no tiene tantos programas instalados. No tiene tanta cosa que monitorear. De hecho, yo aquí usé el comando nextstab para ver los servicios. Y solamente se me muestran prácticamente 6. Creo que ni 6 son, son 5. Pero si yo hago lo mismo, en esta otra máquina, netstab. Y mira, de antemano. La cantidad de servicios que él está trabajando. Y todavía falta. Mira. Ya ahí terminó con los servicios, esa parte de ahí arriba. O sea, que la parte gráfica te instala muchos servicios. Que la mayoría tú no usa. Por ejemplo, instalamos ya y de por sí vienen aquí con muchos programas que tú no utilizas. Cuando tú haces la instalación de un servidor, el servidor viene con lo más básico del sistema. Por eso él tiene menos recursos. Porque él tiene los más básicos. Él no te instala un libre office porque no tiene entorno gráfico. Ni un Firefox, ni un Chrome, ni un... Microsowage. O que no usa entorno gráfico. O sea, todo lo que tenga que ver con entorno gráfico, que es lo que más va a requerir, digamos así, consumo de memoria. Él no lo va a... No lo va a instalar. Lo que te deja a ti más memoria. Para si tú tienes un servidor web o un servidor de archivo, Toda esa información se maneje mucho más rápido porque tiene menos carga. Por eso es que estamos aprendiendo la... Le digo nuevamente. Pueden usar el mismo servidor MIM para... Para usarlo como servidor. Pero de todos modos sería bueno instalar un servidor sin entorno gráfico. Porque en cualquier empresa es más frecuente que se lo encuentren así. Sin entorno... Sin entorno gráfico porque eso es lo que más... Lo que más se ve. De hecho, si alquilan un servidor en la nube, es probablemente... De ser instalado también en modo... En modo de clic o línea de comando. ¿Estamos claros? ¿Tiene todavía alguna duda? ¿Estamos bien? ¿Continúo? ¿Samaria? ¿Fue el audio? ¿Alguien me escuchó? Adelante. No, no. ¿Fue la continua? Ah, sí. Como no escuché a nadie, entonces pensaba que se me ha ido el audio. Continúo entonces. Ya vimos la parte entonces... La diferencia entre gráfico y no gráfico. En cuanto a recursos y en cuanto a la parte visual. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, el saludo del día. Si alguno ha dado... CCNA, conoce esta parte del banner mode. Ahí está. También nos da un saludo del día. Bueno, aquí ya no lo muestra porque ya yo me lo vi. Pero si yo hago lo... Out. Me logueo nuevamente. Él me da el saludo del día. Aquí me da Debian Geno Linux. Una advertencia ahí. Nos da la fecha del último logueo. Nos da este mensaje. Eso es el mood. Como dice aquí, llamado al mensaje del día. Vamos a ver qué más podemos ver. Aquí nos habla de la línea de comando. De terminal o Xterm. Ya sabemos que la terminal es esta pequeña ventana. Aquí nos habla un poco de virtualización y Cloud Computing. La parte de virtualización, entiendo que ya sabemos lo que es. Lo que ya han instalado el sistema Linux. Tuvieron que virtualizarlo. O sea, crear una máquina dentro de otra máquina. Y el Cloud Computing es lo mismo, pero en un servidor en la nube. Sería crear una máquina virtual, pero en la nube, en internet. Eso término, entiendo que ya lo dominamos. Aquí nos da un ejemplo de la parte visual que podemos usar en un entorno de trabajo. Aquí nos habla de OpenOffice o LibreOffice, que corresponde a la parte de ofimática. Aquí está instalado LibreOffice. Puede que en otra versión de Linux esté instalado OpenOffice. Nos da un resumen que hay procesador de texto, hoja de cálculo, base de datos, presentación, etc. Aquí nos muestra visualmente la hoja de cálculo y un editor de texto al lado. Nos muestra aquí Adobe Portal Document, o sea, para los PDF. Nos habla de Firefox y de Google Chrome, que son navegadores web. Y aquí nos habla de proteger el equipo. Esta parte ya lo vimos, que es como activar el Firewall. Y unas cuantas recomendaciones más que le da. Miren aquí. Eso ya lo vimos el día 2 de cómo activar el Firewall. De manera gráfica. Y aquí sigue dando ya un resumen de lo que hemos visto. O sea, que este tema es corto. Aquí nos habla de un navegador de autor, que es para el anonimato. Y ahí finaliza el tema. O sea, es un tema corto. De lo aprendido hasta ahora, jóvenes, algún tema que queréis reforzar o algo que se quedó, alguna duda. Mira, aquí ya tenemos ya el foro del día de hoy. ¿Todo claro? Excelente. Bueno, ya por aquí hemos tocado unos cuantos temas. Nos queda prácticamente una hora todavía. Yo entiendo que sería mucho por hoy. O, si ustedes desean, nos queda la parte del tema 6. Si desean, podemos iniciarlo. Aunque yo entiendo que vamos a un buen ritmo. Que podemos dejar esto ya para el sábado. Pero eso depende de ustedes, obviamente. Porque esto es simplemente para nosotros dominar el sistema. Aquí está la parte de cómo moverse en los sistemas de archivo. Este es un poco más extenso, como pueden ver. Este no se puede leer en un solo día. No, no. Vamos... Así nos sirve de... Tenemos un poco de tiempo para revisar lo que... A dónde estamos, Flo. Exacto, sí. Lo que vamos a hacer, por favor, necesito. Necesito realmente que todo aquel que no haya instalado todavía el sistema, lo instale, porque esto es un curso o un módulo que es práctico. Si no instalan el sistema operativo y solamente lo ven, para yo evaluarlo al final va a ser un poco más difícil porque necesito que los servicios que instalemos me den evidencia visual. O sea, es decir, necesito fotos o videos de que ustedes, de un momento que pase este video. Necesito que cuando lleguemos a la parte de los servicios, evidencia visual, necesito que por lo menos a las configuraciones que hagamos. O que ustedes hagan. Me muestren algún video o alguna foto para llevarlo a lo que hace el virtual. Y yo comprobar de que si están haciendo las configuraciones, como es debido, necesito verlo. Y para eso necesitaría que hagan un video de cómo lo configuraron o de las configuraciones. Y obviamente en esa foto o ese video debe salir por lo menos su nombre o su apellido para yo identificarlo. Bien. ¿De acuerdo? Excelente. Por eso que necesito que lo más pronto posible instalen lo que es la distribución. Si desean, yo de todos modos, cuando pasemos de este tema, que es el tema que corresponde a los comandos para movernos dentro del sistema. Ya después de esto, podemos entrar directamente a lo que es la parte de servidores. A pesar de que me iba a tomar un poco más de tiempo, pero veo que ustedes asimilan rápido toda esta información. O sea, que desde que acabemos este tema, quizá algún otro tema que sea importante que yo encuentre en la currícula, como este, que tiene que ver con la parte de gráfica y consola, se la voy a habilitar. Pero si terminamos este tema 6 en 2 días, porque veo que ustedes tienen muy buen dominio del tema y les salen muchas preguntas acertadas. Entiendo que de las dos semanas podemos reducirla a 8, a menos de los 6 días que tendría que íbamos a tomarlo. Pero vamos por el día 3 y ya hemos abarcado 3 de los 4 temas que le tengo aquí ya y veo que sí lo han dominado bien. Pero sí es importante dominar eso. Bueno, los que no han instalado el sistema tienen la opción o de ver el video del día 21 o ver un resumen aquí en herramienta, ver un resumen de este video. Lo que entiendo que serían unos 5 o 8 minutos de corto, ese video. Pueden hacer una de esas dos opciones. Bien, déjenme entonces ya que para no abrumarlo mucho, déjenme parar el video y entonces pasamos la lista para que practiquen lo que hemos visto, busquen qué programas desean instalar, lean el capítulo 11. Y avanzamos entonces ya para el sábado con el tema 6. Bien, déjenme yo parar por aquí la grabación. Gracias.